¡Bienvenidos al Rincón de CJ! En esta ocasión vamos a hablar de una de las novedades que nos presenta Ankama. En principio, como sabéis, en la gestión de cuenta hay unos de los datos que podemos agregar, que es el número de teléfono y Ankama ahora mismo lo que está haciendo es reforzar la seguridad de las cuentas pues en relación a lo que es nuestro número de teléfono. Por lo tanto, es importante que pongáis vuestro número de teléfono en la gestión de cuenta. Si lo habéis puesto, pues en esta ocasión os habrán regalado un set, el set de Peggy La Puercaza. Entonces no tenéis que hacer nada, simplemente entrando a vuestra cuenta, conectándoos, vais al servidor al que jugáis y os encontraréis que ya os han hecho el regalo del set. Aquí lo vemos, un poquito el set, que es el set de Peggy La Puercaza. También os dice que es la recompensa por añadir el número de teléfono móvil a nuestra gestión de cuenta. Y para aquellos que no lo habéis hecho, pues simplemente lo que tenéis que hacer es veniros a vuestra gestión de cuenta y aquí abajo donde pone teléfono móvil, pues escribir vuestro número. Una vez lo enviéis, pues ¿qué ocurrirá? Os enviarán un mensaje para confirmar que ese es vuestro número. Será gratuito, así que tranquilos, ¿no? Simplemente confirmaréis que ese es vuestro número y a partir de ahí, pues ya está, os enviarán este set. Así que es una oportunidad bastante buena, ¿no? De ganarse algo gratuitamente y a la vez de reforzar lo que es la seguridad de nuestra cuenta. Así que nada, con esto yo ya me despido. Espero que sea interesante para muchos. Ahora, aquellos que habéis recibido el regalo ya sabéis de dónde procede. Y aquellos que aún no lo habéis conseguido, pues bueno, ya tenéis una razón por la que poner vuestro número de teléfono asociado a vuestra cuenta. Así que nada, con esto yo ya me despido y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao!